Bueno, ahora vamos a hablar de las propiedades químicas de los halógenos de alquilo. Ya hablamos de la física, ahora vamos a hablar de las químicas. Bien, las propiedades químicas de los halógenos de alquilo van a depender exclusivamente de la capacidad de reacción de estos compuestos para oxidar a otros compuestos. ¿Por qué oxidar? Resulta que los halógenos de alquilo tienen presencia de un halógeno y como les dije en puntos anteriores, el halógeno es bastante electronegativo, ellos son una aspiradora de electrones. Entonces ellos la oxidación la pueden hacer por absorción de electrones, ¿verdad? Convirtiéndolo en un agente oxidante y también pueden reaccionar absorbiendo compuestos como oxígeno, que tengan el elemento de oxígeno. Porque a la final el oxígeno es un dador de electrones, entonces, siendo así, los halógenos de alquilo se convierten en un agente oxidante y forman, por esa absorción de electrones o absorción de oxígeno que es dador de electrones, forman alcoholes. Uno de los principales compuestos para la formación de alquilo. Bien, ese tipo de reacciones ocurren principalmente por la sustitución nucleofílica. Así como se forman los halógenos de alquilo por sustitución nucleofílica, también, ¿verdad?, reaccionan oxidando por sustitución nucleofílica. Es decir, el halógeno se va, ¿verdad?, de la cadena, él se va y entra el donador de electrones o el elemento que trae esa carga de electrones disponibles para compartir. No como en el caso de los halógenos, que ellos prefieren absorber los electrones, robar los electrones, como hicieron cuando se unieron al alcano, que le roban el par de electrones del enlace hidrógeno carbono para ellos formar el enlace con el alcano. Bien, para eso tenemos entonces el siguiente ejemplo. Cuando tenemos un halógeno de alquilo, ¿verdad?, en presencia de luz y calor, probablemente de otros elementos o otros compuestos, ¿verdad?, ellos van a formar el alcohol, ¿verdad? ¿De dónde proviene el alcohol? De la presencia de un hidróxido, en este caso el hidróxido de sodio, que es el donador de electrones por naturaleza y sustituye, o la sustitución nucleofílica sustituye al halógeno para formar el alcohol. El halógeno sale y se va con el sodio para formar el halógeno de sodio. Si es el cloro, formaría el glógeno de sodio. Si es el bromo, formaría el glógeno de sodio. A la final son sales halogenadas, ¿sí? Igual con el caso del yodo o el flúo. Entonces, ¿cómo lo vemos de manera general? De manera general, es la formación, por el desprendimiento del halógeno, de un carbocatión, ¿sí? Es decir, un carbono cargado positivamente, ¿por qué? Porque el halógeno le ha robado los electrones, ¿verdad? Y este, a su vez, es sustituido, ¿verdad? Por la molécula o el átomo, puede ser un átomo también, que sea capaz de donar ese par de electrones que le está faltando a este carbono, para formar entonces, en el caso del oxígeno, o el hidróxido, mejor dicho, formar el alcohol. Bueno, en el caso de otro elemento, formar el compuesto de ese elemento del alquilo, ¿verdad? Y estabiliza la cadena carbonada proveniente del halógeno de alquilo, liberando entonces el halógeno con carga negativa que se puede unir a un elemento que le falte un par de electrones, pero sin donarlo, simplemente por formar un enlace, como es en el caso de los hidrógenos. El hidrógeno no gana los electrones, pero se enlaza al halógeno para formar los ácidos halogenados. Podría pasar con otro tipo de elemento o compuesto.